Segunda parte, segunda entrega de este viaje a la Antártida, al continente blanco, donde Mario Giordano, bueno, además de mostrarnos a qué se dedican los científicos que están allí, nos cuenta de cómo va a llegar, en poco más tiempo, la televisión digital abierta. La base Carlini Ex-Juvani, ubicada en la isla 25 de Mayo, en pleno corazón de la Antártida, lleva este nombre desde el 12 de marzo del año 2012, en honor a Alejandro Carlini, científico argentino que pasó parte de su vida en este territorio, brindando y desarrollando sus conocimientos en favor del Instituto Antártico Argentino, y que falleció en el año 2010. La base es una estación científica permanente, operada y administrada por la Dirección Nacional del Antártico. Esto va a significar una mejora en la calidad de trabajo de los científicos antárticos, en nivel cualitativo y cuantitativo, porque nos permite albergar más proyectos y más cantidad de elementos para hacer investigación en el lugar, en esta caleta Potter, que es la que tenemos enfrente, y en esta base Carlini, que es la que más trabajo científico ha producido a lo largo de la historia argentina. Realmente estamos muy satisfechos y agradecidos con la dotación, con toda la gente que ha trabajado en esto, porque a lo largo de muchos años se trabajó para esto y ahora ya lo tenemos. Nos permite tener unas mayores facilidades para realizar nuestro trabajo científico, no solo durante la campaña de verano, sino ahora a lo largo de toda la invernada, con la continuidad de todos los proyectos científicos que se han venido realizando y que van a seguir teniendo curso durante todos estos meses de invierno. Y es muy emocionante estar aquí en la Antártida, en nuestra Antártida, viendo cómo avanzan las obras. Ahí atrás mío está la plataforma donde va a ser montada la antena, que está en las cajas que allí vemos. Y saber que pronto los científicos y toda la gente que trabaja aquí también va a poder disfrutar del fútbol para todos, de nuestra programación, del distinto paquete que ofrece la televisión digital argentina para todos. Así que emocionados, nosotros creemos en la palabra soberanía y creemos que estamos dando un pasito más en ese sentido. En una mañana con muy baja temperatura, en estos momentos hace 10 grados bajo cero, quedó inaugurado el tercer laboratorio científico en la base Alejandro Carlini. Este netamente argentino. Y en pocos días más quedará instalada la antena digital de la televisión pública.